Hola, nos encontramos en Motoshop BRC, empresa líder en Guatemala en la distribución, venta de motocicletas, repuestos y accesorios para todas las marcas de motocicletas. Y fue justamente en un mes de mayo de 1973 cuando se inició con la primera mototienda allá en la zona 19 de la Florida. Y ahora en mayo de 2021 ya cuenta con más de 40 mototiendas en todo el país. Así que en este 48 aniversario de mototiendas BRC cuenta con una gran variedad de ofertas, así que visita cualquiera de las mototiendas ya que podrás encontrar ofertas en llantas Pirelli, lubricante Repsol, baterías, kit de Sprocket, cadenas, cajuelas y toda clase de repuestos que busques para todas las marcas de motocicletas. Además, durante todo el mes de mayo también tendrás regalos por tus compras en motoshop BRC porque quieres celebrar y premiar a todos sus clientes en este 48 aniversario, regalando productos por sus compras de repuestos y accesorios. En mayo puedes comprar tus llantas y motoshop BRC te regala el tubo de tu llanta. Puedes comprar tu cajuela y te regalamos una malla porta equipaje. En la compra de tu spray Repsol te regalamos otro spray Repsol que tú puedes elegir. Estas y muchas ofertas más las podrás encontrar durante todo el mes de mayo mes del 48 aniversario de motoshop BRC y lo quieres celebrar con cada biker que nos visite. Además, queremos informar a todos nuestros clientes que por aniversario en todas las compras que hagan de llantas Pirelli, llantas IRC y llantas Promoto se les estará dando la instalación completamente gratis al solo presentar su factura de compra durante el mes de mayo. Así que si quieres comprar tus llantas, cajuela o cualquier otro repuesto para tu motocicleta, ven y visita una de las más de 40 mototiendas BRC y aprovecha las proponciones y ofertas del 48 aniversario.